No vuelvo a amar Con tan profundo anhelo De a cautivar Mi amor en las pasiones No vuelvo a amar A tan crueles corazones No vuelvo a amar Jamás, jamás Jamás Porque el amor Es una ave pasajera Que atormenta Y entorpece el pensamiento No vuelvo a amar Y a sentir Lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás Jamás Porque el amor Es una ave pasajera Es una ave pasajera No vuelvo a amar No vuelvo a amar Jamás, jamás 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 Jamás